Estoy mirando, la serie Nada de Brandoni y Robert De Niro Ah, ya hay aplauso, ¿viste? Justamente estábamos, acá estábamos hablando de cine Está muy buena, está muy buena, es muy linda Y Brandoni es lo más grande que hay Y Robert De Niro es un fenómeno Y hay una actriz que hace de la ayudante, la empleada, de paraguaya Que es espectacular Sí, sí, muy buena La chica es genial, así que te la recomiendo Cómo no, por supuesto Muy buena Y está el piloto, ¿cómo se llama? Piñeiro Sí Que también es muy divertido Porque se agarra a los insultos con Brandoni No quiero spoilear, muy buena Yo no puedo ver series, nunca tengo tiempo No, yo tampoco ¿Y cuándo la ves? No, la ve mi mujer y yo la miro acostado Mientras a la noche produjo Pero me gusta y me enganché Me enganché Hay que hacer dos cosas a la vez Mientras producís qué, perdón La radio Ah, cómo no Claro ¿Te estás riendo de mí? No Yo a la noche, bueno, anoche justo tuve una cena, un cumple Pero por lo general llego, ceno Y después llego a la compu de la cama Y me pongo a ver cosas Y eso está pésimo Sí, yo sé Es muy sano para el sueño eso El cerebro no se confunde No, no, ya sé que está mal Si me van a cagar a pedo Ya sé, está mal Acá está todo guionado, Marcelo Acá en Rivadavia está todo guionado Ah, cómo es eso Y claro, los programas que vienen El caso tuyo Pero por ejemplo El mío de la tarde Todo prepara Se prepara todo Ah, yo sí, sí Todo guionado El nuestro es un caos El nuestro El nuestro ya se sabe Lo que es Yo siempre escribo todo Pero acá no es Claro Pero vos sabés exactamente Cómo vas a arrancar Sí ¿Vos jueves de la tarde? Sí, me lo manda Johnny Ah, claro Johnny Que a su vez se lo manda a subir Sí, sí, sí Yo me anoto el hasta buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo no paso de esto Nada, pero mirá todos los papeles que tenés Bueno, está, pero de puerta Pero con eso ya se arregla, Marcelo Buen día, querido El doctor Castro ¿Qué letra arregla, Marcelo? Ha vuelto, ha vuelto el doctor Castro Ese Es medio de letra de médico Posta, ¿verdad? Sí Trató de leer algo Es complicado Sí, sí, sí Es de propósito Juegos 26 de octubre Es para que no te pierdas Mani Limit El asfólogo El asfólogo Es un festival, te digo Posta, no Te juro que no En algún lugar Fíjate que dice manicomio Paracetamol 600 El doctor le dio la respuesta Acá dice juntos por el cambio Sí, eso sí J por C Ahí está, sí Bueno Algunas cositas Mirá como Claro Ese círculo grande ¿Qué significará? Mirá, acá descubrí algo A ver J por C Hay una flecha que dice lunático Mirá Lunático Y cierra con triste final Y hay un círculo negro No un círculo rojo Ay, 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 ay Un círculo negro ¿Qué más hay? Esto es como la canción de Como la canción de Soda Stereo Posta no se entiende nada Es terrible Estoy mirando desde acá Amigo Préstame Está buenísimo Está buenísimo Hay una canción de Soda Stereo que se llama No existes ¿La escucharon? No Que el tipo arroja palabras ¿No? Yo arrojo palabras en un papel Las arrojo Y después Las palabras Toman vida Toman vida propia No, y además Claro, generan recuerdos Economía ¿Sabes qué dice? ¿Qué dice acá? No, no, no Y abajo Y arriba ¿Eso lo escribiste a la mañana dormido? ¿O es tu letra normal? Yo lo escribo En algún momento de la vida Esa es una hoja En vez de arrojar la palabra Contra la pared Como el tipo de Soda Stereo Como la canción de Soda Stereo Yo las arrojo sobre un papel Y después tengo que entender Me ha pasado Ni yo entiendo Ni me acuerdo De lo que quise poner Porque esos son impulsos Irrefrenables Cuando te viene a la mente Hay que anotarlo Exactamente No, no, no No lo puedo entender Esto nunca había algo así Pero no se entiende nada ¿Vos sabés que En algún otro programa anterior En otra radio Hemos sorteado mis hojas Exactamente Y algunos oyentes Se han llevado Es buena El borrador de Nongo Bardi Bueno Y Pilar Sordó La famosa Escritora chilena Psicóloga chilena Tiene en su escritorio En su oficina En Chile Un cuadro Hecho con mis notas En un reportaje Que dice CNN Que Ella se quedó tan impresionada ¿Lo hizo cuadro? Lo hizo cuadro Porque se quedó tan impresionada Con el disparate No, no, no Los disparates Que yo escribí Que Me dijo ¿Me lo regalás? Claro Y yo se lo regalé Y le voy a mandar una foto Desde su estudio Donde los pacientes ven eso Porque me imagino Que van a los pacientes ¿Qué es eso? Y ella explica Y es el caso De ella Yo que lo utilizo Bueno, acá tenés un caso De un delirio psiquiátrico Contundente Psicólogo Este es un ejemplo Claro, este es un caso Irrecuperable Lo vamos a tratar de evitar Ustedes deberían saber Que, por ejemplo Acá se entiende lo que dice A ver, Lucas Esa palabra ¿Y qué dice? Eso es de ayer ¿Qué dice ahí? Fíjame en menudo Te chilo por mi vida Que no sé Es fácil eso Eso es lo más claro que lo escribo Pará, pará ¿Vos sabés qué dice acá? A ver A ver Ritondo No, dice Sergio va a ser No, no dice No dice 2023-2027 No dice 2027 2050 2060 No, ahí qué dice A ver A Willy Años laburando con Marcelo Willy ya le conoce No, no, no Creo que ha sido siempre O sea, digamos Hay una F Dice Fátima Flores No, no Muy bien Muy bien Hay una F La letra egipcia Necesitamos una piedra roseta Una piedra roseta Una piedra roseta, claro Que hubo siglos Para descifrar la roseta Exactamente La están trayendo de Londres Está en Londres En el museo En el museo británico Mirá No hay forma No hay forma No, no No, no Porque nosotros Ven cuál Lo que está acá Es Tenemos que hay una F A ver Esperá Pam Faraón No No Acá viene Que me entiende Final Final Para mí Romy Termina entendiendo Final Puede ser que Romy Abierto Final Abierto No hay No hay No hay No hay No hay No hay Final Abierto O N ¿Dónde? No hay 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 Se lo voy a dar A esa gente Que lee la letra Que analiza la letra Se llaman Graspólogos Y de 10 palabras Que escribís A la mañana ¿Cuántas no interpretás? La mitad Ah Te cuesta Sale bastante bien Igual No se nota 100% de efectividad Sí exactamente Este Qué locura Qué lugar Bueno a mí me parece Todo muy simple ¿No? Este Yo creo que Santiago Lo hubiera Santiago te conoce Coadlov te conoce Sí por supuesto Santiago Santiago A ver Lee Esta listita de acá Santiago Con que lea Con que lea dos palabras Buen día Santiago Buen día Muy buenos días Marcelo ¿Cómo estás? Gracias Un saludo a toda la audiencia Y también A los que nos miran Por YouTube Son muchos Muy bien Disparados ¿Cómo estaba? ¿Eso es el streaming? ¿Cómo? Eso es el streaming 23.570 Impresionante ¿Cómo estaba? Tremendo ¿Cómo estaba ayer Santiago? Conocíamos 10.000 emites Y saltábamos de alegría Sí ¿En serio? Te juro Sí Bueno Estoy viendo A ver Te voy a descifrar Dice así A ver Dice Los argentinos Estamos muy dolidos Y vamos a armar Un sistema Que ponga el foco En el ser humano Desde una perspectiva De que todo aquello Que tiene que ver Con el ser humano Su vida Su educación Su cultura Su bienestar Su seguridad Estén todos Bajo una filosofía Muy interesante Qué memoria Es interesante Porque cada uno Puede interpretar Lo que mejor le parece Cada uno Igual eso ya Ahora es de mi ley Estamos rompiendo Estructuras Vamos a hacer Estructuras distintas Que van a Digamos Que no van a O sea Digamos Viste cuando Vos decís Voy a un médico No Y me mira Solamente el brazo Y voy a otro Y me mira el pie Bueno Vamos hacia eso Mirá ¿Eh? No entiendo Eso lo dijo En algún momento No entiendo Es terrible Está tremendo Es una mezcla De mi ley Es lo que se puede leer Entre líneas Marcelo Y también se lee Viva la libertad Carajo Mirá Santiago No creo Marcelo Que diga eso CLLC Que estratega Que es Karina Mi ley Ok No Eso no lo dice Yo creo que el jefe Es otro Estamos juntos Todos Por el cambio Ahora Ese cambio Está representado En este joven Alocado De pelos Un poco Incontrolables Y de gustos Exocos ¿Usted se siente Un viejo amado Ahora? Ahora vamos a unir Las fuerzas del cielo Con las fuerzas del meo Vamos a fusionar Y desde una nube Les voy a hacer Lluvia dorada A ustedes Chorros K No, no Hay una persona Que entiende Perfectamente mi letra Un viejo medador Y que nos enviamos Notas Indescifrables Pero yo entiendo Las mías Y él Él entiende Yo las de él Que es Jaime Jaime entiende Jaime Bailey Él también Tiene fea letra No existe En serio Ni ve Porque el pelo Viste ni ve El flequillo Hola Jaime Buen día Buen día Marcelo ¿Qué tal? Qué gusto Muy bien Qué momento Jaime Imagínate Qué momento En el que estamos Claro Ahora estamos Con la libertad Cambia Está despeinado Jaime Sí Sí Me levanté Y dije Voy a ir Hacia la radio Así Sin lavarme los dientes Nada Qué asco Salvaje Qué asco El horror Está raro Porque a las 10 y 10 de la mañana Que Jaime esté despierto Sí Está muy Como la madrugada El otro día hizo un programa de televisión Sí Sí Jaime Donde él pasó una conferencia que él dio en México Es buena Te gustó Contó el desenlace Mañana es viernes Sí Por suerte A propósito de esto Jaime Atención Guarda que está Álvaro Mario Mario San Buenos Aires Y va a dar una trompada ¿El padre o el hijo? El padre Sí Va a cagar a piña No Fíjate que incrucijada ¿No? Sí A fines de los 80 Después del desastre del gobierno de Alan García Al borde de un... Bah, ya estábamos en una hiperinflación tremenda Claro El país estaba frente a este gran escritor Mario Vargas Llosa Que quería ser presidente Ya me acuerdo Y Alberto Fujimori ¿Y? ¿Aló, Fujimori? Vinieron 10 años de Fujimorismo Exactamente Ahora Argentina está frente a lo mismo ¿Y qué hay que hacer Jaime? Emigrar No confíes en la gente Perfecto No confíes Viste que él escribió un libro El libro es muy genial Porque a través de una anécdota Miami Tenemos a Messi ahí Exactamente El mejor argentino vivo Eres el vecino más ilustre del barrio de Key Biscayne Sí ¿Jaime o Messi? Jaime Ah, presión Hemos sido vecinos inclusive Mirá Somos intercambiados azúcar ¿Azúcar? Las cosas que... Que le golpeaste la puerta Le dijiste Falta azúcar Y viceversa Mirá vos Por nuestras respectivas casas Y eran un caos Entonces... Marcelo era como el profesor Jirafales Y yo Doña Florina No quiere pasar a tomar una tacita Ay, qué lindo Pero resulta que le escribí un libro Muy genial Y esta es la genialidad Que a partir de una anécdota menor Cuenta una historia genial Y eso es un talento que yo admiro mucho En la gente que puede Pintar un cuadro Completo A partir de una pequeña historia Claro, claro La pequeña historia Es que un día Mario Barrio Se le dio una trompada a García Márquez ¿Sabés eso? Sí, sí, sí Lo capi Lo capo a trompar Tocaba a trompar Y lo dejó ahí El knockout en el piso Con el ojo morado Esa pequeña historia Tiene una Una trama Erótica, digamos Porque Se supone Que Vargas Llosa reaccionó Por celos Así es Ah, mirá vos Luego de Haberse Porque Mario se casa con la tía Luego se casa con la sobrina ¿Con la tía de quién? De él Uf Complicado, ¿eh? Bueno, cada uno se puede casar con la tía O la señora que le resulte Bueno, la historia es que Mario Barrio se casa con la tía Sí Luego la deja la tía Y se casa con la prima Gente rara, ¿eh? ¿Con la prima? Por supuesto, sí Sí Gente que no García Márquez García Márquez No, no, no Mario Vargas Llosa Con su tía Vos escribiste el libro ¿Quién pudiera? La historia Vale, Jaime ¿Sabés la historia que escribiste? Ya estoy confundido Entonces se casa con la tía La deja la tía Y se va con la hija de la tía Que es decir, con su prima Pero estaba en un En un crucero En Europa Y se enamora de una pasajera Mirá Uf Entonces la deja la prima Que es Patricia, su esposa La madre de sus hijos Sí Sí Entonces, claro, se da un despelote Porque Para que yo sola dice Mira, yo me voy con otra Claro ¿Con quién tengo? Con una que está en el camarón Estoy al lado Con lo cual la deja A la esposa varada Con García Márquez En Barcelona Ah, mirá Y se raja con Unas Señoritas Una desconocida Sí Bueno A partir de esta pequeña historia Jaime traza un perfil Personal De ambos protagonistas Completamente Extraordinario Y finalmente La historia Conduce Porque obviamente Un día se encuentran los dos En México Y para que yo sea Le pegue una trompada en el ojo Lo mató Lo mató Porque era un tipo Además Era un peleador ¿No es cierto? Sí Contra un soñador Como era García Márquez Un poeta Tranquila Amigo del Fidel Castro La pregunta Es por qué razón Vargas Llosa Le pega un ñoqui De semejante Envergadura Bueno Porque claro Él deja Deja a la tía Deja a la prima Deja a la esposa Se va con otra Pero resulta que Quedan solos En Barcelona García Márquez Y la señora de Vargas Llosa Uy Ahí pasó De todo Que pasó algo La verdad Es que no pasó nada Y la historia De por qué no pasó nada Es absolutamente alucinante Mirá ¿Por qué no pasó? Pero Vargas Llosa Creído En que efectivamente Pasó algo Se convenció De agarrar un ataque De celos Por su ex esposa Que era su prima Que era su prima La hija de su tía Bueno A ver No te das cuenta Que hay algo Que no está bien ¿Por qué no? No seas binario Me dice que recalco mucho Que es la prima Pero a vos te parece normal Jaime Jaime Hemos visto cosas peores Y los escritores De cómo son los escritores Exactamente Entonces claro Son liberales libertarios De verdad Sí bueno Total que Jaime Nunca terminó De contar la historia Públicamente Para la gente Compra el libro De De qué pasó Entre Patricia Vargas Llosa Y Gabriel García Márquez Pero Resulta que va a presentar El libro a México Hace unos ¿Qué fue Jaime? Hace 10 días Y a ver Más o menos Dos semanas Lucas vos Que estás más enganchado Hace dos semanas Este no sabe ni dónde está Dos semanas Dos semanas Y cuenta Y cuenta El desenlace Del libro Por primera vez Ajá Mirá Yo ya leí el libro Por supuesto Pero Él cuenta Al público Que lo Que lo Escucha En un lugar De México Cuenta el final Del libro Es posible A su propio libro ¿Y? Mira ¿Por qué haces? No, no Me pare Yo conozco Parte de la historia Conozco Parte de la historia Pero la conocés completa No, el final El final Bueno, el final Que se ríen De Willy Que te mira atentamente Bueno ¿Les interesa? Sí, por supuesto A Lucas más o menos No, no Me interesa Me interesa Bueno, a ver Esto es mucho más interesante Que Patricia Burdi O no Cualquier cosa más interesante Es esto O hablar de Petri Así que Entonces Una noche Qué bello es Petri Qué bien metido Qué bien metido Petri tiene una Una pareja de Petri Es una amiga Es una amiga nuestra Está ocupado ¿Usted podría estar con los dos? Tirotear a Petri Qué bello es Petri Bueno Resulta que Interviene en esta historia Un personaje de película Que lo escuchó nombrar Llamado Carmen Balchels Claro ¿Sabés quién fue? No Bueno Carmen Balchels fue la representante La manager De los tres De García Márquez De Vargas Llosa Y de Jaime Bailey Qué bello Y fue La genia Detrás del boom De la literatura latinoamericana Una mujer Una catana Completamente genial Que murió hace un tiempo Y que era Fue una gran genia Inclusive de los negocios ¿No es cierto? Porque los vuelve a todos ricos ¿No? Claro Bueno Entonces Hay instancias de Carmen Balchels Y de García Márquez Le hacen fiestas A la pobre Patricia Para entretenerla Que estaba desesperada Porque el marido Se vio con otra Y finalmente un día Ella decide volverse A Lima A reencontrarse con sus hijos Y García Márquez La lleva al aeropuerto ¿Y? Y en el medio Del viaje al aeropuerto Patricia le dice Yo no quiero Volver a mi casa Tremendo Tremendo Dramático No quiero enfrentar Las maledicencias De la ciudad de Lima En ese momento Y me imagino Claro Ya Marga Gallosa Era un tipo Famosísimo Claro García Márquez Menos Y ella no quería enfrentar Ni a sus hijos Ni quería enfrentar El divorcio Ni las cosas Que se decían de ella Como consecuencia Que el marido La había dejado plantada En un barco Entonces le dice Me quedo en un hotel Y García Márquez Va con ella Ah y ahí No Momentito Momentito Y ahí ocurre Una situación Determinada Que deriva Posteriormente En un ataque Ridículo De celos De Vargas Llosa En donde lo encuentra Y dice Vosita Y ahí lo surte En un teatro Y lo deja ahí tirado En el piso Noqueado Y nunca más se hablaron ¿Sabías? Nunca más Hasta el día de la muerte Vargas Llosa No Vargas Llosa De García Márquez Nunca más Tremendo Yo he tenido una amistad Con una suerte De hija adoptiva De García Márquez Una chica cubana Voy a guardarme el nombre Cuidado ¿Qué pasa? No Este es mal pensado Es muy mal pensado Una compañía de trabajo De CNN Que ¿Qué pasa Jaime? No, no Vos la conocés también La entrevistaste Sí, sí, sí Cubana Casada Ojo Chica cubana Casada con un gran músico de jazz Mirá Bueno Que me ratificó un poquito Parte de esta historia No, no Ves Esta radio Yo me tengo que renunciar No, bueno Es que Son y cuarto Que no te censuren Marcela Después de quejabab Entonces El asunto está En que el Con esto termino Sí Jaime cuenta el desenlace De esta dramática Y Erótica historia Sí Y mañana lo vamos a pasar acá Así que Me gusta Me gusta Lo dejamos abierto Eso es lo mejor No viene Lupo Y nos caga Trompados Porque Otra que Vargas Cuando está por Ocurrir Sí Esa situación tan Comprometida Digamos Dejalo ahí Dejalo ahí Dejalo picando Dejalo picando Un equivo Un equivo Dejalo abierto Dejalo abierto Ocurre algo Mañana El desenlace ¿Te parece Lucas? Me parece espectacular Si cuento con el acuerdo de Jaime Igual me gustaría que Lucas nos cuente Todas las historias del comienzo Mañana hago el recap Sí El recap Pero escucha ¿Cómo te va Carlos? Me estoy lamiendo los bigotes No No Como gato Entrando en una pescadería Así que Estoy lamiendo Gatos Estoy lamiendo Gatos, leones Y patos Mañana lo ponemos al aire El momento Culminante Buen día Buen día Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué quilombo Bueno Un gran abrazo a Andrea Elena Dice Hola Saludos para Marcello Para mí En el pase Gracias Genial como siempre Atención Mañana Especial de Tarikon de Rottenberg Muy bien Este es un aviso parroquiano A las 23 Por Radio Rivadavia Román Yuch Le choreamos una hora Perdón Román Gracias Román Un especial sobre las elecciones Muy bien Bien, bien Y además vamos a recomendar algunos libros Así que Bueno A las 11 de la noche 11 de la noche Gracias a Carla Que nos escucha desde el sur Va, nos mira por YouTube Gracias por cada pase Dice Simón también Nos manda saludos Mirá El mensaje afectuoso Que nos manda A ver ¿Qué te pone Simón? Son cuestiones íntimas con Carlitos Ah bueno, qué lástima Buen día Carlos Saludo desde los pagos de Schiaretti Dice José de la Mea Ajá Uy, un beso al señor de la Mea Vamos a ser más suaves hoy Le dice la mujer a su marido Tu loro lo único que sabe hacer Es hacernos pasar vergüenza ¿Qué querés que haga, mi amor? Yo lo quiero No, dice No, no lo quiero Electrocutalo No, no hay lugar No, ¿cómo electrocutalo? Ahogalo No, no hay agua Bueno, tiralo a la basura Están de paro Y grita el loro de fondo ¡Aguante masa! ¡Ja, ja, 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 ja!